No se si será muy lejos Uy amigo, la guerra que se me montaron Uy otro tiro por allá Amigo, estoy pero recontra regaladísimo Acá, todavía con una maldita pistola A ver si puedo lootear esto acá primero Es que no me va gente Un tiro Bueno Es que no se, el tema de las extracciones Boludo, no tengo idea Como voy a sobrevivir si no se donde tengo que ir El problema es Si sobrevivimos A donde yo voy para Voy yo para extraer Oh, no Bueno, se tiró, se enteró a medio pueblo Que estamos acá Vamos El problema es que no quiero que haya uno Metido Fucking shit Corre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijoputa? ¿Se movió? ¿Qué se hizo este hombre? No sé, lo perdí Dejame ver como estoy de balas ¿Qué es esto? Download, install, inspect Estoy 15-15 Uy amigo Se lo agaso Encantaría saber Donde hay algo para lootear amigo ¿Estas cajas? Ah, en esas carpitas hay Quizás hay Me van a Ok Aguanten un cachito Que me cargue Y van a ver El Basili 2019 Solo pega Le gusta solo pegar En la oreja derecha No te pega en otra parte del cuerpo Oreja derecha Pin, pum, pan Dead Uy ¿Cómo estaría Encontrarle una mirita Para el Mosin? Amigo Una mirita para el Mosin Empieza con balas esto No sé Ok A ver Mosin Por mirar Me van a hacer Mierda 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 Aquello es Aquello es una persona Bien Bien Es un asco La mira De este rifle Amigo Pero vamos A intentar Hacer algo Mierda 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 Mierda, boludo Uy, eso fue un rifle, ¿eh? Carga ¿Por qué se mueve tanto cuando...? ¿Lo maté? ¿Qué? ¿Le pegué la cabeza? Uy, se sentó, quedó sentadito Nice Ok Vamos a lutear ahora Disco duro Esto se lleva una PC Esto, hijo puta, se lleva una PC ¿Qué es esto? No tiene Glock Para la pistola La Glock Brazo izquierdo ¿Qué? Borragia, fractura Dolor Vendaje Me está bajando todo, boludo Dolor Herida recién de 231 Tendría que matarlos para lutear No ¡Suscríbete!